El trabajo argentino está en emergencia. El trabajo y la producción, dos caras de la misma moneda, enlazados uno y otro. Por eso hubo una enorme movilización, que supongo que usted estará al tanto, en la República Argentina hace unos días, donde casi por primera vez han marchado sectores empresarios en conjunto con los sectores de los trabajadores y trabajadoras. Y quiero recordar que hubo una ley vetada por el presidente Macri, y decreto que usted también firmó, que fue la ley de emergencia ocupacional, la ley que evitaba despidos, la 27.251. Y en aquel veto, donde el presidente dijo, no solamente que evitar despidos iba a traer consecuencias negativas para las empresas, que evitar despidos iba a traer consecuencias negativas para el trabajo informal, que iba a aumentar la pobreza, una ley de emergencia ocupacional, que evite despidos, usted y Macri en el decreto dijeron que iba a traer pobreza. Una serie de catástrofes iban a generar si había una ley de emergencia ocupacional en la Argentina. Y fíjese usted, a mí me interesaría desmenuzar un poquito esos fundamentos del veto, que todas esas catástrofes sucedieron, pero como producto exclusivo del modelo económico que ustedes aplicaron desde hace tres años y medio a la fecha. Ustedes dijeron que si se evitaban los despidos en la Argentina, iba a haber un problema con el financiamiento de las empresas, que no hacía falta esa ley porque ya había nuevos créditos para las pequeñas y medianas empresas. Mentira, uno, podríamos decir, porque hay 10.000 pymes menos en la República Argentina. Las mismas pymes han declarado la emergencia en la pequeña y mediana empresa. Además de eso, las pymes denuncian la cancelación de la línea de crédito para la inversión productiva del Banco Central. Además denuncian que carecen de financiamiento por las enormes tasas de interés que para las empresas llega a entre un 65% y un 88% de interés. En el mismo decreto de veto de esta ley de emergencia, decían que esta ley iba a congelar los empleos, a incrementar la informalidad y a generar pobreza. Bueno, ya se dijo acá, la pobreza aumentó al 32%. Y el número y la cifra para mí más alarmante es la que dice que hay un 47% de niños pobres y niñas pobres en la República Argentina, casi un 50% de los hijos y las hijas de los argentinos son pobres, gracias a ustedes. Los puestos de trabajo que ustedes decían que se iban a generar, no solo que no se generaron, sino que se perdieron, según cifras oficiales, 262.000 puestos de trabajo, de los cuales 188.000 son del sector privado, sector donde los principales dadoras de trabajo son las pymes. 70% del trabajo argentino en el sector privado lo otorgan las pequeñas y medianas empresas, hoy también en emergencia. La desocupación subió a un 9,1%, la subocupación subió, y el trabajo no registrado claramente que subió, y que le informo, señor Jefe de Gabinete, que no se va a solucionar con una falsa e hipócrita ley de blanqueo, mucho menos impulsada por ustedes, que son los reyes del negreo en la Argentina. Han negreado, no solamente a sus propios trabajadores, sino a todo el pueblo argentino a través de las políticas económicas. Suspensiones, el 29% de las empresas hoy suspenden personal. Horas extras, el 65% de las empresas redujeron las horas extras, y los turnos por producción. Y este trabajo no registrado, que asciende al 35%, y que, también para ustedes que se dicen feministas a veces, les informo que el trabajo no registrado en las mujeres es del 37%, y la desocupación en las mujeres trabajadoras es de alrededor del 12% en la República Argentina. Pero además, en el interior del país, hay un drama con el trabajo no registrado, en cuyo y en el NOA supera la cifra del 40%. También dijeron, en ese decreto que usted firmó, la mentira respecto de que no hacía falta una ley de emergencia ocupacional porque el Ministerio de Trabajo tenía varias herramientas para solucionar estos problemas. Bueno, no tenemos más Ministerio de Trabajo en la República Argentina. Se ha desarmado, junto a desarmar al Ministerio de Trabajo, la política de formación profesional, de capacitación, de evitar despidos, una política de protección al trabajo y al empleo argentino. Pero además, una de esas herramientas que ustedes también mencionan en el decreto de veto son los REPRO. Los REPRO, programa que ha sido desfinanciado en presupuesto para el ejercicio 2018 y presupuesto para el ejercicio 2017 en alrededor de un 45%, menos de REPRO que es este programa de incentivo a la producción. Otra mentira más. Dijeron además que, y usted lo volvió a decir hace poco en el Senado, que bueno, era un número reducido a los procedimientos preventivos de crisis, que había pocas empresas. Falso, mentira, también. 2016, 210 empresas entraron en procedimientos preventivos de crisis. 2017, 227 empresas entraron en procedimientos preventivos de crisis. 2018, 368 empresas entraron en procedimientos preventivos de crisis. 2019, según dijo usted en el Senado de la Nación, 30 empresas ya llevan un procedimiento preventivo de crisis. Es decir, cada tres días una empresa y sus respectivos trabajadores y trabajadoras están en crisis en la República Argentina. Una de las cosas más maravillosas que dice ese veto del año 2016 a la emergencia ocupacional, decían ustedes que había habido una evolución en las relaciones colectivas de trabajo, que se estaban desarrollando todas esas negociaciones salariales con mucha normalidad. Y de esto sí le quiero hablar, jefe de gabinete, porque de esto sé, porque soy secretaria general de una organización sindical. Y los delegados y las delegadas paritarias vamos a negociar el aumento de salario con la soga al cuello, con el techo a la paritaria, con la extorsión y la persecución. Y la extorsión que ustedes realizan se funda en dos aspectos. O salario o derechos. O salario o puesto de trabajo. Entonces, si se reclama y se hacen medidas de fuerza y se llevan adelante acciones directas como paros y otras medidas para tener uno o dos puntos más, porque el techo a la paritaria es una política sistémica y del Estado Nacional, por ende probablemente no lo pueda resolver ningún sindicato sectorial, por uno o dos puntos más, esos referentes sindicales tienen que elegir entre mantener el puesto de trabajo o mantener el derecho establecido en el convenio colectivo de trabajo o poder aumentar el salario. La pérdida del poder adquisitivo en promedio de todas las actividades en la República Argentina ronda el 25% en estos tres años y medio. El salario mínimo vital inmóvil en un instituto regulado por la Constitución Nacional, al cual ustedes no solamente han bastardeado, sino que además ni siquiera convocan a un llamado real de ese instituto del salario mínimo vital inmóvil, ha bajado a tal punto que la Argentina pasó al sexto lugar de la tabla de América Latina como país que era primero en el nivel de su salario mínimo vital inmóvil. Lo llevaron al sexto lugar, debajo de Paraguay, debajo de Chile, debajo de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que también decían ustedes en aquel veto de la emergencia ocupacional es que había muchos puentes de diálogo que estaban tendiendo que realmente el consenso que estaban generando con los sectores del trabajo era muy grande en nuestro país. Bueno, no solamente que eso es una mentira, sino que además hicieron todo lo contrario, dinamitaron todos los puentes del consenso social. Hoy la conflictividad social en materia de trabajo, ya sea de trabajo formal, informal, registrado, no registrado, subocupación, como lo quieran llamar, es enorme, es enorme la Argentina. Y dirigentes sindicales perseguidos, gremios intervenidos como nunca se vio en la historia de la democracia, todo eso lo hicieron ustedes. Todo eso que dijo el Presidente que iba a pasar si existía una ley de emergencia ocupacional, terminó pasando precisamente por no existir y terminó pasando por su política económica. Terminaron atacando al bolsillo de la gente que hoy no puede ni siquiera llegar a mitad de mes, ni siquiera a fin de mes, a mitad de mes. Y hablando de bolsillo, y hablando del salario y del poder adquisitivo del pueblo, a usted le han preguntado en una entrevista, el periodista Novaresio, algo que yo quiero reproducir acá, una respuesta que usted dio que realmente a mí me sorprende muchísimo. Le preguntó, Novaresio, a usted, ¿heladera mata ética? Y usted textualmente le respondió, la pelea por el alma de nuestro país mata la pelea por el bolsillo del corto plazo. Bueno, suponiendo que entendemos, los únicos que mataron al bolsillo de los argentinos y argentinas fueron ustedes. No hubo una pelea por el alma de este país. No sé a quién le habrán vendido el alma a ustedes tampoco. Y finaliza diciendo, usted, señor jefe de gabinete de ministros de la República Argentina, usted dice, entonces tendremos que ir a las piñas. ¿Contra quién va usted a las piñas, señor jefe de gabinete? ¿Contra los trabajadores? ¿Contra los jubilados? ¿Contra los más humildes? ¿Fuertes? ¿Contra los débiles? ¿Débiles contra los poderosos? Eso es este gobierno. ¿Ese pueblo al que ustedes están golpeando con las piñas que usted dijo? No solamente que está aguantando, sino que está resistiendo y además va a ejercer su pleno derecho de defensa en octubre cuando con los votos lo saquen a ustedes de la Casa Rosada. Gracias, señora diputada.